Bueno, como el tiempo en el que se tomaron algunas decisiones que era imprescindible tomar para que funcionara mejor la economía, la verdad es que hubo medidas que eran absolutamente impostergables, como levantar el cepo, como incluso el tema de las retenciones, porque era necesario que los exportadores cambiaran divisas para que el Banco Central tuviera más divisas, para que los importadores pudieran comprar, sobre todo para sostener la producción industrial, el tema de las tarifas que es algo que golpeó de manera importante, con mucha dureza, a determinados sectores de la sociedad y que hay que ahora ir corrigiendo a partir de hacer una sintonía fina, pero que era imprescindible modificar porque era insostenible el tema de los subsidios. Así que en este tiempo se tomaron decisiones económicas que son, como digo, decisiones que generaron preocupación en la gente, pero que desde nuestro punto de vista era imposible no tomar para reactivar la economía. Ahora lo que esperamos es que descienda el nivel de inflación rápidamente, de manera abrupta, tiene que haber un descenso de la inflación y que se empiece a reactivar la economía de manera tal de que se empiece a generar puestos de trabajo para ir resolviendo el tema de la desocupación. La cuestión de la seguridad en relación a los reclamos que vienen haciendo, sobre todo las zonas más fuertes y conflictivas del conurbano, ¿se está mirando con preocupación en la provincia? Sí, por supuesto que sí. Sí se mira con preocupación en la nación, se mira con preocupación en la provincia. Yo sé que el gobierno provincial está muy atento a esa situación y obviamente hay que estar muy sobre el tema porque, como todos sabemos, esto se ha convertido lamentablemente en un problema estructural en la Argentina en general y en los grandes centros urbanos, particularmente en el conurbano bonaerense. Con la incorporación, por llamarlo de alguna manera, de la droga al sistema delictivo argentino, con la presencia de tantos grupos vinculados con la venta y tráfico de drogas, bueno, realmente la situación se ha agravado muchísimo y es necesario instrumentar respuestas que tienen que estar acordadas por el gobierno nacional, el gobierno provincial y los gobiernos municipales y además por un muy fuerte compromiso político de todos los sectores de la política que nos comprometamos a terminar con la tolerancia a este tipo de cuestiones. Desde ese punto de vista, el gobierno provincial es un gobierno que da garantías, digamos, desde la gobernadora y el equipo de la gobernadora, el gabinete realmente da garantías en el sentido de que va a haber un compromiso importante para terminar con este tipo de situaciones.